Somos los dos de Quilmes, de Buenos Aires, de ahí de Argentina, y nos encuentran ya, digamos, con el diario del lunes acá en China, en la provincia de Hainan, en la ciudad de Haikou, en que estamos. Bueno, yo estoy ya hace casi 10 meses acá, Nico... Hace 5, en diciembre. En diciembre, y acá en China empezó todo a fines de enero. Las fechas y eso las tenemos un poco borradas ya, porque... Sí, claro, medio confuso. Sí, fines de enero, yo estoy haciendo maestría acá, por eso es que nos vinimos, justo en enero son vacaciones acá, entonces nos fuimos a surjear un poquito más al sur en la isla, y en esa vida de carpas, y totalmente desconectados de la realidad, un día prendo el celular y le digo, Nico, hay algo raro que está pasando en China, no sabía bien qué era, pero me estaban llegando mensajes, en fin, por supuesto, o sea, que si yo me dejo el idioma, hay como vocabulario, un sitio muy específico de este tema, y le digo, Nico, volvámonos, porque no sé bien qué es, pero algo raro hay, y ahí vos me... Sí, yo le dije, no, Luchi, no es para tanto, quedémonos unos días más, esperemos, y también lo que nos llamaba la atención es que nuestra familia ha apuntado todo el tiempo, che, ahí está todo tranqui, está todo tranqui, sí le decíamos, porque en realidad, la verdad, donde nosotros estábamos, estaba todo muy tranquilo, a comparación de lo que eran otras partes. Claro, y de repente vimos que el colectivo que pasaba siempre por ese lugar dejó de pasar, y bueno, fue como listo, nos tomamos un taxi y nos volvemos, y cuando llegamos, no teníamos nada en el departamento para comer, fuimos al supermercado de las cadenas grandes que todos conocemos, y estaba todo desestoqueado. Era un caos, el supermercado era un caos. La gente con barbijos, y ahí fue como, apa, algo, y ahí en mi universidad se empezó a contactar conmigo, nos empezó a enviar barbijos, alcohol en gel, jabón, bueno, y desde ese momento fue, bueno, quédense en casa, no salgan. Es el mensaje de todos los días, no salgan, no salgan, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. El primer tiempo, te digo, el primer mes, mes y algo, fueron pasando cosas, viste, que cada vez nos hacíamos más preguntas de qué realmente. Claro. Cortaban calles, cortaban calles que antes eran de uso común de la gente, las empezaron a cerrar, y dejaban una entrada a lo que sería el barrio. Acá está todo dividido en barrios. Sí, y lo que hacían mucho acá en la cocina es que, bueno, la tecnología acá es increíble. Entonces, nos otorgaron un código de salud que tenía tres colores, no se sabe, por supuesto, pero de esa manera podían escanearte al ingresar a cualquier lugar y saber quién estuvo, por el caso de que si se encontraba un infectado en ese lugar, saber qué personas estuvieron y hacían contactos. Poder identificarlos. Exacto. Poder identificarlos, claro. Claro, y un mapa donde marcaban los casos, dónde fueron encontrados y dónde estuvieron esos casos. Y yo ese día que vi que había uno cerca del barrio, ahí dije, listo. A mí no me quería escuchar ese mapa. Ese mapa a mí me hizo bastante mal. Y preguntarle si la gente cumplía con eso, o de igual manera salía y de igual manera había circulación de gente. No, no había circulación de gente. A comparación de lo que es esta ciudad, no, está casi, casi desierta. El poco movimiento que veías era gente que iba a hacer sus compras diarias o semanales. Sí, también entendí que en China había pasado esto hacia 10 años atrás, entonces ya sabía un poco la sociedad, lo que es una pandemia, por así decirlo. Claro, cómo manejarse. Y sí, y también se usaba mucho más, no sé la palabra, pero respetan, o sea, les dicen hacer tal cosa y ellos realmente no lo cuestionan ni respetan. Me asusté un poco, no al principio de cuando empezó todo esto, sino más adelante, cuando vi que estaba el caso cerca y tomé conciencia de qué era lo que estaba pasando. Porque la verdad es que al principio, sí, es un virus, es una gripe, es, pero ya después cuando te vas enterando, por ahí hay gente que falleció y demás, bueno. Bueno, yo todo lo contrario, yo soy un tsunami de emociones y ya estaba averiguando para ir hasta voluntariados a países vecinos porque era muy caro volvernos a Argentina y a la vez como no saber bien qué era y demás era como vale la pena abandonar toda esta aventura, por así decirlo. Bueno, no, no, yo pasé por toda la escena así. Bueno, ¿y cómo está la situación hoy? Hoy en día, después de tanto tiempo, ya se puede salir, ha comenzado a circular la gente, ¿cómo estamos hoy? Sí, hará un mes, hará un mes que estamos circulando sin problema, solamente, bueno, uso de barrijos siempre al ingresar a cualquier lugar que tenga gente y te toman la temperatura todavía. Sí. Las escuelas comenzaron ahora, la semana pasada hubo esta algunas, en mi universidad no, seguimos con clases de manera online y bueno, todo lo que es evento masivo no se escucha y no se ve en agenda nada, pero la vida diaria, los negocios. Sí, ya es normal, es súper normal. Bueno, ¿algún mensaje que quieran mandar para la Argentina, para los argentinos que los están viendo después de esta odisea se podría decir qué pasaron? Creo que la paciencia es fundamental, saber que quedarse en casa es lo mejor para evitar que surra más contagios y demás. Sé que puede ser duro todo, pero que pasa, que hay que tener paciencia que todo termina, en un momento termina y la vida vuelve a la normalidad y los negocios vuelven a estar abiertos. Sí, y así va a pasar en el día que menos lo esperábamos, porque a nosotros nos pasó y esto es cotidianidad pura, de salir a comprar unos tomates porque justo esa noche queríamos comer doates y ver de vuelta toda la gente prendida de los negocios y ver la calle de vuelta y fue como, wow. Yo, bueno, yo me emocioné un montón ese día, fue tremendo, sí. Bien, bueno, les mando un gran cariño desde la Argentina, muchas gracias por el contacto. No sé si te quedaste vos, Lu, algún mensaje que quieras mandar para la Argentina. No, es ese y que ustedes necesitan un poco de estas noticias también, porque yo lo hablo con mi familia, mis amigos, y por ahí ver todo el tiempo negativo tampoco ayuda. A mí mismo acá en un momento Nico me dijo, dejá de leer, apagá, apagá. Y eso, que capaz necesitan un poco más de los mensajes y para eso acá estamos y está nuestro Instagram, que es Rodríguez Uchina. Si nos quieren seguir, por ahí también podemos seguir comunicándonos.